Un gran escándalo en su origen policial, judicial y tenía que tener un remate que vamos a ver en qué va a consistir a partir de un hecho que se repite con mucha frecuencia desgraciadamente en la Argentina y en ese territorio verdaderamente catastrófico que es la provincia de Buenos Aires. En finales del mes de junio del año 2017 desaparece de su casa súbitamente una chica de 17 años. Varios días después, a finales del mes de julio, aparece finalmente muerta. La habían privado de la libertad o raptado o secuestrado en el trayecto de la casa al lugar que fue de su infortunio y el de su desgracia. En segundo lugar, la drogaron. En tercer lugar, abusaron de ella. En cuarto lugar, la estrangularon. En definitiva, la mataron. Loma de Zamora, que es el territorio donde todo esto ocurrió, está sometido a un control riguroso por parte de organismos de defensa de los derechos humanos porque allí se cometen muchas tropeías y abusos. Y está impugnada, la propia estaba, porque después hubo descabezamientos en la cúpula policial, estaba impugnada la conducción de la policía de Loma de Zamora vinculada generalmente a todos estos organismos a la cuestión del tráfico de drogas. Se creyó que podía tener alguna relación con este tipo de acontecimientos delictivos. Lo cierto es que la investigación, porque trataban de salvar la reputación de la policía que había quedado muy buen parada de la justicia, por el caso se recuerda de aquella niña Candelaria Rodríguez, un caso muy escandaloso, bien, y había sido un gran fracaso el de la investigación, además había tenido una enorme notoriedad. Entonces trataban de encontrar a alguien que se relacionara de alguna manera con esta chica. Encontraron a un profesor de matemáticas, los dos días tuvieron que dejarlo en libertad porque no tenían nada que ver, hasta que encontraron el perfil de un muchacho bohemio, completamente ajeno al mundo delictivo, el perfil absoluto de lo que se ha popularizado con el nombre en Argentina de Perejil. Bueno, apuntaron a este hombre, a este joven, que tenía un conocimiento de la chica, pero nacía del amor por la naturaleza, sin ningún tipo de vinculación de tipo personal ni de carácter sentimental, amatoria, ni nada que se le aproximara. Y hubo también pruebas que llevaron, sí, porque ahí hubo ADN, a una persona que venía con una condena, se encontraba cumpliendo una condena en otro establecimiento carcelario, pero que en la época en que este episodio ocurre estaba justamente en libertad. Pero había pruebas que lo relacionaban, el ADN era contundente, de manera tal entonces que encontraron un perejil y otro que efectivamente podía tener algún tipo de relación. Así es que se llega al juicio oral y público en el tribunal oral de Loma de Zamora y el tribunal, es aquí lo curioso, lo sorprendente, lo abusivo, el tribunal utiliza como prueba para definir, primero, una observación. Este que estaba semi-responsabilizado y con algún grado de participación derivada del ADN fue excluido de la audiencia por padecer durante el trámite de la audiencia un supuesto trastorno mental que no le permitía comprender lo que estaba ocurriendo en el seno del debate. Entonces, transitoriamente, lo excluyeron de la sala de debate. Una causa que daba pendiente para él. Mientras que el otro había generado, este que yo llamo el perejil llamado Marco Bazán, había generado un enorme movimiento de movilización que curiosamente debe haber sido el único en la Argentina en el que un acusado de femicidio concentra la voluntad absolutoria de organismos de derechos de defensa humano y una enorme cantidad de organismos sociales también. Pero hay más todavía. Esta debe ser quizá la primera vez, no sé si habrá habido otra, en el que hay un organismo en los Estados Unidos que en español se llama Proyecto Inocencia, y tiene su sigla obviamente en inglés, que trabaja sobre causas de condenados a pena de muerte que han sido mal condenados o personas que aún no condenados a la pena de muerte han sido mal enjuiciados con fallas en los tribunales, fue llamado también este organismo Proyecto Inocencia para colaborar con el CELS, que era uno de los organismos que lo apuntaba al acusado, además de toda la enorme movilización, chicas, chicos, estudiantes, obreros, vecinos, etcétera, que se convocaron frente a los tribunales de Nueva de Zamora pidiendo la libertad de Marco Baza, diciendo que era completamente, llevaba cuatro años de prisión. Estamos en el mes de diciembre del año 2021. No, perdón, no llevaba cuatro años, llevaba cuatro años cuando se resolvió por el Tribunal de Casal. Lo cierto es que hubo una enorme movilización para pedir la libertad. El tribunal hizo, por supuesto, oídos sordos a ese tipo de reclamos populares y consideró que estaba aprobada la participación de este bazán. Basándose en que el trabajo de un perro y su adiestrador, un perro de la policía, y su adiestrador habían servido para establecer que había olores del cuerpo de este bazán en el lugar donde se había encontrado a Anaí Benítez. Este sería el sustento probatorio. Resulta ser que este policía, experto en la cuestión de Cález, adiestrador y su perro, no habían tenido ninguna relación con la causa, no habían tenido ninguna vinculación y no habían hecho ningún trabajo. Pero el tribunal, obcecado, empecinado en responsabilizarlo, seguramente en connivencia con la policía, seguramente en connivencia con la policía, dijo que el fundamento era el trabajo de este perro con su adiestrador. Un invento. Un invento. Por eso, jueces que mienten. Señores, hay jueces que mienten, esta es una prueba. Jueces que mienten, que inventan. Y dejó de lado todo el resto de la prueba que se había incorporado al proceso legalmente que descartaba completamente a Basán. Y lo condenó a la pena de prisión perpetua. Como autor de todos esos delitos que le dije al comienzo. Bueno, finalmente fue a la casación, con el apoyo de todos estos organismos que ya le he mencionado, la casación dijo que el fallo era un disparate, que no tenía ningún sustento, que era un invento. Era un invento. Un invento de los jueces. Que habían solamente pensado y creído en lo que ellos tenían como cierto, dejando de lado todo lo otro que impugnaba las conclusiones a las que ellos estaban llegando. De manera tal que anularon el fallo y ordenaron que se haga un nuevo juicio en el que esté también el otro que había sido excluido por la cuestión del trastorno mental durante la sustanciación del debate. Y la defensa ha pedido la libertad, no solamente porque lleva cuatro años de prisión, porque no tiene ningún sustento que permanezca este hombre privado de su libertad. Así que estamos... Debe ser el único caso del femicidio que ha convocado una verdadera multitud reclamando, solicitando y demandando justicia. En defensa del acusado. Sí, en defensa del acusado, cosa que no es común. Insólito, ¿no? No, no solamente no es común. Es excepcional. Claro. Bueno, ahora tenemos que esperar el desenlace para saber qué va a ser el nuevo tribunal. No es el mismo tribunal. Otro tribunal es el que lo va a juzgar finalmente a estos dos, al que fue injustamente condenado y al otro al que se lo excluyó y después no se reparó si estaba o no estaba en condiciones de participar del debate. Me parece una especie de trampa. Entonces, en definitiva, hasta con la intervención de un organismo que tutela, protege y ampara casos de personas que han sido mal condenadas en los Estados Unidos, proyecto de inocencia, se logró modificar la situación de esta causa. Este ha sido, además, un golpe a la credibilidad completa de la justicia argentina. Le hago una pregunta. En el caso de que este muchacho quede definitivamente desvinculado, porque se comprueba de que estuvo mal el tribunal que lo acusó. ¿No hay mala praxis para...? Absoluta. Yo creo que tendría... Y no hay ningún castigo. No solamente ir contra el Estado, pidiendo su reparación económica por los daños que le han causado, el daño moral a su reputación, la privación de la libertad en esas cárceles infames de la provincia de Buenos Aires, cuatro años, sino ir en contra de los jueces, contra el patrimonio de los jueces, responsabilizándolo a ellos porque han actuado de una manera inequívocamente perversa, perversa, en el sentido de que no es un problema de interpretación, sino que es un problema deliberado de incluirlo en el marco de la responsabilidad penal sin tener ninguna prueba y utilizar una prueba que en realidad no había tenido... Falsa. Falsa. Que no había tenido ninguna relación con la causa. ¿Y pasó eso alguna vez? No sé si en otros casos ha habido y no han trascendido, porque aquí la movilización permitió que trascendieran. Es decir, la gente no se quedó quieta nunca. Pero me refiero a que haya alguien ido en contra de los jueces que fallaron mal en un caso. En las demandas, dice usted, en la reparación, no, van en contra del Estado. Y no tienen mucha suerte. Porque para algunas cosas, para estas, entre otras, el Estado siempre protege a su subordinado, aun cuando esto haya delinquido. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Muy amable. Bueno, ya las 9.37, qué linda polémica. Es interesante. Muy bueno.